Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo de... del Assassin's Creed Unity, ¿vale? Nos habíamos dejado en el último episodio en otro lado, ¿vale? Y entonces, evidentemente voy a intentar recortar lo que son ciertas cosas Ciertas cosas no, bueno, por ejemplo, que me acabo de subir a una atalaya, por ejemplo, ¿vale? Había una atalaya... ¿Dónde estaba la atalaya? Estaba muy cerca, estaba por aquí, ¿vale? Entonces, no, aquí, justo aquí, justo aquí, para ser más exactos, justo en esta zona estaba la atalaya Que me ha desbloqueado toda esta vista Entonces, si por ejemplo, aquí es donde estaba la misión, pues, y la atalaya, por ejemplo, no la había visto Pues eso lo hago fuera de cámara, porque no creo que a vosotros os interese cómo yo voy a subir la atalaya ni nada de eso Y es más, habrá muchas cosas, algunos cofres, no sé Habrá veces que para ir al punto A, al punto B, si hay alguna misión, a lo mejor yo sí que me puedo entretener Voy abriendo algún cofre, voy haciendo alguna cosa tonta que no sea de la historia Y entonces, eso sí que lo voy a hacer, ¿vale? Pero de mientras, aquí en la serie, por lo menos, voy a hacer lo que son las misiones principales Y voy a intentar acortar lo que son las tonterías, ¿vale? Más o menos, para que lo sepáis, ya está Dicho está, ¿vale? Entonces, venga, empezamos Dificultado Renacer Supongo que poner la dirección sería muy vulgar Claro A ver, ¿os acordáis de las imágenes que estaban en el medallón? Pues, justamente parece que esa cristalera, o por lo menos, lo que me parece es que esa cristalera Se parece mucho a las que se estaban, las que tenía el medallón, ya está, a punto Coño, y es que justamente de aquí es de donde creo que me he tirado, ¿no? Si no, estaba por aquí muy cerca No sé, pero creo que sí, ¿no? No sé Por aquí muy cerca, justamente estaba la ataraya, ¿sabes? A ver, lo que quieren es que me suba por arriba Estos quieren complicarme la vida Pues yo me la complico, no te preocupes, que yo me la complico rápido A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Es que no sé dónde Vamos, vamos por aquí a ver si Tiene pinta, ¿no? Vamos a darle a la V, posiblemente El agua bendita está bien Ahí hay una especie de cofre, ahí arriba quizá Investiga dentro Eso es lo que estamos haciendo Estamos intentando investigar Eso es lo que yo estoy diciendo Eso de ahí Es lo que yo estoy diciendo Que se parece mucho al Vamos a ver si podemos subir Subimos por aquí Podremos subir El medallón Tiene que estar relacionado Mira, parece que me ha marcado el farolillo, ¿no? Vamos a ver Vamos a subir por aquí Vamos a ver Aquí Ah Eh Eh Ahí Ahí No, no, no. Vale. Se han subido unas lámparas y se han bajado a otras, ¿no? Vamos a ir por las lámparas. ¿Aquí puedo meter el Santa? Sí. Paso por aquí. Vale. Vale. Y se ha abierto un salto de fe. Venga, vamos. ¿Hacia dónde? No se sabe, anda, que yo me iba a tirar a un agujero negro también, ¿sabes? Madre mía. Es que antes justo también, cuando habíamos saltado, cuando he hecho lo de la atalaya, ¿no? Y he saltado... Digo, madre mía, es que la altura que ha cogido ha sido impresionante. Ahora os sigo contando, ¿vale? Sí que has tardado, mendrugo. ¿Qué es este sitio? Un santuario. Donde aprendemos y nos preparamos. Lejos de los ojos del enemigo. ¿De qué? ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra, es un centro neurálgico. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y oímos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho. Guillaume te vio desde el campanario. Bueno, tu entrada espectacular. ¿Te burlas de mí? No, no. En serio, muy teatral. Cállate. Es aquí. El candidato se aproximará. Así que... El hijo de Charles Dorian regresa aquí. Melek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Mesías de la Ser, mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestro de la Ser te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda del aire? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues debe. La verdad es que el humor que tiene... El humor que tiene es bastante bueno, ¿sabes? Venga, vamos a ver. Interactuar. Ninguna cosa que te ofrezcan, tío, puede ser buena, ¿eh? Bebe. ¿De dónde? ¿De ahí? A ver, siempre que te ofrecen algo... Siempre. En Far Cry, por ejemplo, también nos pasaba. Es para flipar. Es para pasar un buen rato aquí haciendo gilipolleces, tío. ¿Qué está pasando? ¿Hola? Vamos a ver. Juventus. Adultus. Vale, esto es que hemos nacido. La juventud, adulto. Mortis. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Algo que decir? ¿Es que me tengo que lanzar hacia uno de los cuadros o qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Me lanzo? ¿Qué se ha caído? ¿Ese es papá? ¿Ese es papá? ¿Qué? Uy. Venga. Vaya con el pasillo, ¿eh? Es largo, ¿eh? Vamos. Vamos. Coño, tío. Es que lo que pasa es que si pretenden... Es que lo que pasa es que este juego... Oh, desde el principio, tío. No, 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 no. Joder, tío, pues no debería haberme desincronizado tan rápido, ¿no? Al primer... Al primer giro este, ¿no? Es que dice... E... Y es que lo peor de todo es que dice... Mientras te deslizas, pulsa este y este mientras te deslizas. Pero es que yo... Luego pretenden que también vaya recto, tío. No sé... ¿Ves? Por aquí, por aquí, por aquí. Con cuidadín, con cuidadín. Venga. Joder, 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 tío. Es que lo que pasa es que no puedo con el teclado, no puedo. Porque con una mano tengo que estar con el Maju con la E. Pero a la vez también esos mismos dedos tendrían que estar en la posición de también de dirigir. Y no me dan, no me dan los dedos, tío. No me dan. A ver, ya sabiendo que... Porque me he dado cuenta de que cuando estábamos cayendo, estábamos... He visto como que tendríamos que habernos apoyado, pero sobre todo por la parte de la derecha. Entonces, esta vez... Voy a irme como en esa dirección, hacia la derecha, ¿vale? Vamos. Última oportunidad, ¿vale? Si no, me retiro de los juegos. Vamos. Vamos a ir despacito y con buena letra, ¿eh? Vale, vale, vale. Es que puedo ir despacito, puedo ir despacito. ¡No, no! Tío, ¿qué te he dado para que no? Pero lo que pasa es que como el juego es tan tosco, no tiene... Es a lo que yo me estaba refiriendo cuando estoy jugando. No tiene esa fluidez de decir, bueno, estoy yendo hacia una dirección y ahora quiero ir hacia otra. Pero no lo hace automáticamente, sino que tiene que esperar... Tiene como una especie de retardo. Tiene una especie de retardo. Que la verdad es que me está molestando porque una gilipollas como esta... Es que me está costando pasármela, tío. ¡Eso yo! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! 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 Dios, que no haya mucho después de esto, tío. Ah, pues mira, si puedo subir y todo, tío. Vamos a ver. Vamos a bajar. Despacito y a buena letra, ¿vale? Vale, a ver. Vamos a bajar por aquí. Como por aquí... Eh, eh, eh. ¿Ves? ¿Ves a lo que me refiero? Vamos a ver. Izquierda, izquierda. No, no. Izquierda, izquierda. No para arriba. Izquierda. Por Dios, que inútil, tío. Vamos a ver. Que no es para arriba, es para la izquierda. Madre mía. Es que lo tengo que hacer, subiendo. Tú verás que me mato. Es que supuestamente si hago la E... No. Si hago esto... Venga, ahora ya. Párate, párate, párate. Es que va súper lento. Es que va súper lento. Que te subas, 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 que te subas. Desgraciado de mierda, tío. Era un mierda. ¡Uuuh! Qué desesperación, tío. Qué desesperación. Pero vamos a ver. Pero si es la mayor gilipollez del mundo. Que está hecho para pasárselo en dos segundos. ¿Por qué cojones está esto? Los controles tan mal distribuidos, tan ortopédicos, tío. Os juro por Dios que ya no es por cachondearos, tío. Pero es que... No es que yo sea el manco. Es que... Es que se controla espantosamente mal. Por lo menos con lo que viene siendo el teclado, ¿vale? Vamos. Madre mía, qué desesperación. Por favor. Luego no me hagáis más de esto, ¿eh? Vamos a ver. Lo voy a intentar con... El Mayuse. ¿Vale? Pero... Venga, vamos. Ahí, ahí. ¡Uh! No me quemas. ¡No me quemas! ¡Uh! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Tío, me he quemado poco, pero me he quemado. ¿Vale? Poder, tío. Qué gilipollas, ¿eh? ¡Vamos! Bueno. Seguimos flipándolo. ¿Este quién es? ¿Este es el asesino, no? Ven para acá. Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por aquí. Sí, pues lo escuchaste, pero no se lo mandaste, ¿eh? Eso fue cuando... Cuando teníamos que seguir el carruaje. Vamos. No, tío. Estos son los asesinos, ¿no? ¡Eh! Tío. Tío, tío, tío. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque me podría haber escondido entre la gente, supongo, ¿no? Joder, tío. Yo quería un enfrentamiento... De cara a cara. Sí. Ah, mata al asesino sin que te detecte. ¿Tío, lo han puesto antes o...? O... O... O son muy torpenos a violar antes. Vamos a ver dónde está el asesino. Está ahí. Vamos a rodear. Y la atacamos por la espalda. Vamos. Ahora. Ahora. Ahora sí. Soy yo, ¿no? O no. ¿Quién es ese? Sí, claro. Se representa él a sí mismo. Como la persona que ha matado al de la ser y a su padre. Por lo menos al de la ser. Son las palabras que pronunciaron nuestros ancestros. Las palabras que dan vida a nuestro credo. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. No pongas en peligro a la hermandad. Que estos preceptos se graben en tu mente. Cúmplelos y prosperarás. Incumplirlos será tu perdición. Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo. Y sus fallos y pecados ahora son igual. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos. Genial, chicos. Muy bien. Pues secuencia 2, recuerdo 2, renacer. Que llamo entonces el título de renacer. Es por eso. Porque ya acabamos de renacer. Pero como asesinos. Pues me ha gustado mucho. Vamos a darle a continuar. Y a ver si no continúa. A ver si no continúa para la siguiente misión. Y nos tenemos que ir a algún punto. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver. Hola de nuevo. Ahora que ya conoces la vida de asesino, ¿estás dispuesto a unirte a nosotros y luchar? Alfil, carga el archivo. Enseguida. El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo con una información sorprendente. No compartiremos el hallazgo con cualquiera. Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos. Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templar y salvar el mundo de las garras de Abstergo. Pulsa reproducir. Siéntate. Y descubramos la verdad. Claro, ahora le tengo que dar a reproducir, ¿pero dónde está la opción de no reproducir? ¿Eh? 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 Buena elección. Bienvenido a los asesinos. Iniciado. Vamos a ver qué es lo que nos quieren enseñar. Qué buen marketing tienen los de Abstergo, tío, ¿eh? En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante, cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble, 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Claro, eso eran... Quiero recordar que eso eran los sabios, ¿no? Era como que había los precursores, los humanos normales, por así decirlo, y otras personas que son los sabios, que eran... Esta es la situación. Vamos a ver. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida, Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que serás capaz. Y... no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nueva secuencia. París, 4 de enero de 1791. No sé en qué año estábamos antes. No sé cuánto tiempo ha pasado. Pero se supone que ya... Mira, ya estamos hasta vestidos. Ya estamos equipados como... Habilidades de asesino desbloqueadas. Se han desbloqueado nuevas habilidades de asesino en el menú de habilidades. Arma a distancia... Al hijo de asesino... Ah, vale, 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 vale. Sí, es verdad, sí, es verdad. Que en este juego también te permitían como tener distintas armas según el... Según la habilidad... Bueno, según el gusto que tú tengas, ¿no? Es decir, aquí lo clásico sería con la espada, ¿no? Pero es que hay espadas bastante más tochas, hay hachas, hay lanzas, hay cosas más... Sí, sí. Sí, 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 sí. Este juego... Es que este juego está muy bien, tío. No sé por qué lo pusieron tan... No sé por qué decían que era tan malo. No, no, a mí no me resulta para nada malo. Mira, esto es... Almas largas. Almas a una mano que serían como las espadas. Golpe desequilibrante. Maestro de armas pesadas, es decir, armas mucho. Y ejecutor terrestre. Bueno, este también parece que es con la espada, ¿no? Golpe fatal contra un enemigo. Vale, perfecto. Vale, luego tenemos a distancia. La pistola. Alijo asesino. La habilidad de crear un alijo de asesino que permite que tus aliados y tú recuperes bombas y demás. No, vale, 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 bien. Bolsa de dinero. Vale, una bolsa de dinero que puedes lanzar para atraer la multitud. Pulsa de F. Vale, perfecto, sí. Oye, es que está muy bien. Pero no me voy a parar ahora mucho, ¿vale? Salud, sigilo... Una última cosa. Mientras estabas manos a la obra, le pedí al Phil que investigara los recuerdos de Arnaud. Era un tipo ocupado. ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa. No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugador, así que pensé que te gustaría probarlo. Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros. Así entenderás mejor de qué va nuestra organización. Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles. Los he marcado en el mapa. Vale. Se supone que la siguiente misión tiene que ser... Por ejemplo, cooperativa. Obligatoriamente, posiblemente. No lo sé. ¿Dónde está la misión? La misión está aquí. La misión está aquí, pero parece que no. ¿Y esto qué es? ¿Esta es la casa? ¿Esta qué se supone que es? Que no te dice nada, ¿no? Misiones... Puntos de interés... Dificultad... Selectivo... Club social no reformado. Vale. Supongo... No, no. Se supone que aquí estaban los de los asesinos. ¿Posible? Posiblemente sí, ¿no? Los de los asesinos estaban por aquí. No estaba aquí. Esto tiene que ser al club social. A lo mejor puede ser la casa... Que la podamos ir reformando y hacerla... Es que ya no lo sé. Eso ya no sé si llegué, la verdad. Bueno, el caso es que aquí está la siguiente misión. Que lo vamos a dejar aquí. Y que el próximo día, pues... Vamos a hacer la misión. Ya está. Punto. ¿Vale? Chicos, espero que os haya gustado. Y en el próximo capítulo, pues... Pues hacemos eso, ¿vale? Venga, chicos. Hasta luego.